con chiwa qué tal cómo estáis mis ninjas bienvenidos bienvenidas a un nuevo episodio del podcast en esta ocasión no estoy yo solo tengo alguien en el otro lado si estáis viendo este vídeo pues ya lo estáis viendo es alguien a quien conozco la verdad es que desde hace bastante poco la verdad pero que tengo muchas ganas de que nos cuente cosas no y es que bueno la gente que me conoce así más cercana de amigos familia tal sabe que una de las ilusiones de mi vida y que dudo que cumpla ha sido no sé por qué tener un bar vale o sea y mira que en mi imaginación creo que es porque en mi bar podría poner por la música que yo quiera ofrecer la comida que a mí me gusta pero eso es como algo que siempre he pensado luego pienso que a lo mejor no todo el mundo escucharía la música escucho yo o no todo el mundo estaría dispuesto a comer arroz con pollo todos los días pero bueno por otro lado también tengo amigos y amigas que trabajan en hostelería y sé que es algo bastante duro y quizá por eso nunca pase de eso de ser una idea en mi cabeza además tampoco es que sea yo una persona de ir de bares soy muy hogareño sí que me gusta ir a comer o a cenar algún restaurante pero no soy yo de cervecita con tapas a lo mejor porque no veo alcohol no sé me estoy liando mucho ya pero bueno hoy os quiero presentar a una persona que tiene un bar dos newsletters y más cosas que me he enterado en el en la pre charla antes del podcast antes de empezar a grabar y es de una de esas newsletters que aunque hace poquito que las sigo es que no me las pierdo de esas que voy posponiendo para lérmela luego con la calma por la noche os juro que cada día me llegan más de 100 mails la mitad son newsletters pero es que las suyas enganchan un montón y no vende cursos no es un copywriter creo ahora hablaremos con él no es un abogado vale además si lo estáis viendo va a contraje y corbata pero en vez de ejercer de abogado pues tiene un bar tiene un bar y bueno y una newsletter que bueno según él va a ser la mejor y más grande newsletter sobre emprendimiento del mundo vale y bueno yo por mi parte le creo voy a tener fe porque aquí hay mucho emprendedor online pero poco se habla de la gente como como él que tiene un emprendimiento físico y algo muy duro no como puede ser pues un negocio de estelería un bar así que bueno le doy paso a benito o como yo lo he conocido maldito benito qué tal tío cómo estás muy bien ya me tío pues es la primera vez que me presentan en japonés y creo que no va a volver a pasar y un placer estar en el 8 en vez de la corbata iba a ponerme una bata blanca o negra pero no tengo y la que tengo es bastante fea en marrón así con cuadros y dicho descartado bueno yo aceptamos cualquier indumentaria de por parte de los invitados ya si formas parte del dojo bip ya tienes que venir con tu con tu kimono pero si no de momento no pasa nada o sea que guay kimono pero de kimono y ovata claro claro perdón don worry bueno estamos hablando un poquito antes de empezar creo que de cómo nos habíamos conocido no y de que te habías auto invitado al podcast no y me hace gracia no porque hay gente como que le puede parecer raro no esto de auto invitarse un podcast yo lo he hecho muy pocas veces debo decir que pocas veces he ido a alguien a decirle oye quiero salir en tu podcast pero al final es echarle morro no y es como quizá la mejor forma y más directa de empezar a salir en sitios hace tiempo entrevisté a nacho caballero que él es se dedica al storytelling hace formaciones para empresa y tal y pasó lo mismo que él me dijo oye ama quiero salir en tu podcast sabes y dije vale pues primero yo investigo lo que hace la persona y si me cuadra y me mola pues la invito y oye pues aquí estás o sea que o sea que muy guay tío muchas gracias por pedírmelo por auto invitarte pero bueno ten por seguro que si no me gusta sé lo que haces no estarías aquí eso también te lo digo esto lo he hecho varias veces esto de auto invitarte porque creo que echarle morro a las cosas y no pensar no pensarte lo tanto exponerte al rechazo es algo que es algo que te abre muchas más puertas que otras cosas y esto lo hice con chus que no es chus la de nuestra comunidad de newsletters que ahí fue en donde nos conocimos si verdad y nos conocimos si es chus chus molina que tiene aprende con danio que es un proyecto de ciencias y también tiene more subscribers no lo conozco que te ayuda a montarte tus cursos a montarte tu web y todo eso y le dije ella tiene tenía casi el doble de suscriptores que yo en el newsletter tenía unos 1300 y le dije oye la conocí en un en un tren de camino a madrid se sentó a mi lado yo me sobé y luego caí en que era ella la conocía bueno cuento la historia a ver un momento momento cuento la historia en mi newsletter en un post tú le seguías y luego te la encontraste en un tren yo hice un curso un curso del luis monge malo del luis monge malo el de captar suscriptores vale ella hizo un bonus en ese curso ok porque había captado 13 mil suscriptores en ocho meses vale ella delicante yo soy de calpe nos subimos en el mismo tren se me subió se me sentó al lado se íbamos al lado en el tren yo no la conocía de nada o sea casualidad y dije buenos días buenos días tal era las 7 de la mañana me sobé íbamos a un evento de mar de la fuente en madrid y luego estábamos ahí en un corro cinco o seis personas luis monge malo y cuatro más y apareció ella y se puso a hablar con luis monge malo y dije la miré son miré miré el suelo miré para arriba y dije no puede ser no puede ser tan gilipollas que la has tenido al lado todo el puto viaje para preguntarle mil cosas de cómo se hace esto cómo se hace el otro tal y te has sobado y luego ya me lo dijo me dijo sí tú eres el chico del tren y ha desde entonces la chica del tren el chico del tren nos llamamos así pues a ella le dije oye chus ya tengo confianza con ella pero dice oye chus mira yo tengo 600 suscriptores tú 2000 yo pensaba que tenía 2000 o 3000 que tengo que hacer para salir para que me menciones dime que haga un curso que haga un bonus que haga lo que quieras que te lo hago para tu comunidad para tus los que te han comprado los cursos y luego me mencionas dijo no no te preocupes te menciono igual sí o sea que estas cosas hacer las cosas así es que no sé es lo típico del no ya lo tienes no pero es una gilipollez no tiene ni el sí ni el no no tiene ningún exacto exacto esto se lo he dicho hoy a alguien en en twitter no me acuerdo a quién alguien ha puesto bueno pues si si quieres saber algo pedir feedback o al no sé qué tal pregunta a la gente no que el no ya lo tienes y yo le contestado no el no nunca lo tienes hasta que no preguntas no tienes ni el sí ni el no esto lo escuché yo la primera vez en un en un curso de víctor coopers muy crack y como que se me quedó muy dentro decir tío es que es verdad si si no preguntas si no pides no tienes ni el sí ni el no sabes tienes la incertidumbre de qué va a pasar pero no pero no tienes nada realmente no tienes nada o sea que muy guay tío ya pues qué casualidad no sí esto como no lo va a ver mi padre yo tengo la espina clavada de cuando no sé de que estás en el instituto en la universidad que muchas veces no follas por no preguntar o sea básicamente o sea es lo mismo es lo mismo pero si hubiera preguntado habría follado mucho más si hubieras preguntado a lo mejor hubieras pillado más cacho no o a lo mejor tú hubieras llevado más disgustos no de los que te esperabas también depende de la persona sí puede ser puede ser depende lo guapo que fueras en toda la decencia pero bueno oye a ver yo creo que la pregunta es obvia con con la con la introducción que he hecho luego luego seguiremos hablando de otros temas no pero tú estudiaste no para abogado no y creo que durante poco tiempo te dedicaste algo relacionado no si yo estoy yo he estudiado derecho en mis cuatro años de todo mi tiempo muy centrado en la biblioteca todos los días sin salir demasiado de fiesta no aprovechando demasiado lo que es el mundo de la universidad no me arrepiento de ello pero pero es así abogacía el máster y acabé el máster me entró un hate por la abogacía brutal no sé por qué mi padre es abogado mi madre tiene una gestoría o sea los dos derechos a mí siempre me han dicho de pequeño oye tú con quién vas a currar con tu madre o con tu padre los de mi clase un postureo que te cagas con las prácticas se creían ya harvey especter yo tío poco de tranquilidad no sé y se ve que con un camino tan marcado en la vida de pequeño me agobié a mí eso no me gustaba nada yo soy un poco más a lo que me sale los cojones soy un disperso soy un no sé muchas veces veo el objeto brillante y me voy o sea encuentro una cosa que me gusta y me pongo a hacerla en fin pues es un puto emprendedor que pues yo que sé está más trillado el concepto este de emprendedor y tal pero pero es eso tío no sé ser un inquieto es un curioso ver mil cosas y querer hacerlas todas y no se acabáis quedado además estuve un año y medio currando con mi madre la gestoría durante el covid ahí paré de estudiar no no paré de estudiar pero seguí pero había mucho curro en la gestoría y me metí y estuve un año y medio estaba que yo si voy a hacer esto 40 años llegar aquí a las 8 irme a las 3 hacer siempre lo mismo papeles tal fotocopias no sé qué escritos paso 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 me pide a irlanda dice me voy a irlanda y me despejo bueno a ver también hay gente que también hay gente que le gusta no bueno que le gusta o que ya se conforma con eso no yo creo que la gente que que somos más como tú has dicho dispersos no de que nos tenemos más inquietudes y tal como que un trabajo así como que nos puede llegar a agobiar más no que no que en un trabajo más movido no yo por ejemplo pues trabajo en una tienda y mira que trabajo los sábados luego tengo libre entre semana pues por ejemplo esta semana trabajo cinco días del tirón tengo fiesta el domingo luego cinco días del tirón luego tengo cuatro de fiesta pero luego otra vez unos cuantos del tirón no a lo mejor hay gente que esto la gobiería un montón pero yo por ejemplo pues lo de trabajar de lunes a viernes pues sí que es como una utopía para mí no porque bueno creo que nunca en mi vida he llegado a eso porque ya llevo 12 años donde estoy currando ahora casi pero anteriormente pues tenía dos curros entonces siempre me pillaba algún fin de lo que sea pero pero eso es es encontrar un poquito lo que a ti lo que a ti te guste no entonces bueno también creo que como dices no que si desde muy pequeñito ya como que te habían marcado el camino ese de tu madre abogada tu padre abogado tienes que seguir por ese camino no no es mi caso pero bueno en mi familia y gente cercana sí que conozco gente pues que le ha pasado eso no de que sus padres han dedicado algo entonces de pequeñito les han enseñado ese algo y al final han estudiado ese algo y cuando han empezado a dedicarse se han agobiado porque han visto que es que no que hago yo con mi vida y han empezado y han cambiado y se han dedicado a otra cosa lo que sea entonces bueno un poco lo que me un poco lo que me estás contando no esto lo hablo con varias personas y me han dicho oye el tema de la empresa familiar está muy guapo o sea está muy guapo que una empresa familiar que lleva 30 años que es casi un autoempleo para mí para mi madre que no es una empresa digamos que delegase la escalas abres otro despacho en el pueblo de al lado que eso yo lo pienso muchas veces sobre todo hay un nicho muy guapo en que si tú escalas una empresa familiar hay muchísimas empresas familias la mayoría son familias en españa luego puedes enseñar a esa gente a escalar su empresa familiar y hay mucha gente que una empresa familiar pues la ha escalado y la ha hecho mucho más grande ha hecho una multinacional y tal pero ya lo ha hecho la segunda tercera generación no el abuelo que la creó hace 40 años claro y por esa parte ese reto me mola pero claro mi madre y mi tía son las que lo llevan son boomers mentalidad boomers yo no sé cuántos boomers habrá aquí pero yo no puedo con la mente el boomerismo no es una edad no es una edad tío es una mentalidad y es la mentalidad esa de aquí se lleva haciendo 30 años las cosas así ahora no vamos a cambiar yo pa que tengo que aprender más y ya tengo 57 años y me quedan 6 años para jubilarme etcétera etcétera entonces yo dije vale entonces yo aquí lo que yo diga no me vais a hacer ni puto caso me voy a quemar me piro me piro me construyo lo mío construyo mi empresa de lo que sea si es un de hostelería si es un podcast es un podcast si es lo que sea y ya cuando yo crezca me haya desarrollado como emprendedor empresario sepa gestionar una empresa sepa gestionar personas sepa gestionar capital ya si me queda la empresa esta que me cae a mí por por herencia pues ya era lo que yo quiera una experiencia o sea claro como una experiencia pero aparte la podemos entrar en otro melón que es las gestorías que tradicionales está están en peligro de extinción o sea tal y como se conocen de metrán los papeles te los paso al ordenador y tal o sea esto la no sé la tecnología lo va a sustituir lo está sustituyendo ya y pocas lo están aplicando pero pero bueno es otro melón ya que bueno yo aquí poco puedo opinar porque no controlo nada de todo lo que es papeleo cuentas o sea fatal 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 bueno luego también hay otro melón no que es el tema de trabajar con la familia yo por ejemplo trabajé con con mi padre uno o dos años él tiene una agencia espectáculos y él seguramente sí que escuché esto en algún momento pero bueno como ya lo sabe y acabamos mal yo con mi padre me llevo muy bien y no hay problema pero en ese momento fue como que era muy difícil él la gestión no familiar de trabajar en el mismo sitio y tal también debo decir que yo era bastante más joven que ahora obviamente entonces las cosas indiferentes a lo mejor si fuera ahora sería diferente pero pero bueno conozco más gente también que al trabajar en empresas familiares también han tenido esos roces con sus padres o familiares o lo que sea no entonces bueno creo que al final todo todo suma pero vamos a hacer una cosa como al final no te estás dedicando eso vamos a cambiar de tema vamos a centrarnos en lo que estás haciendo ahora beni corramos un tupido velo si corramos un estúpido velo no y la pregunta que es que abre el podcast no es como un abogado acaba teniendo un bar pues esto surge lo primero es que no tengo ni puta idea de cómo llegado hasta aquí las carambolas vitales que se han dado para llegar hasta aquí no sé esto lo dice steve jobs no cuando llegues a un punto de aquí a 20 años igual echar la vista atrás y unirán los puntos hacia atrás y de la pared pues esto está así pero de momento no tengo ni puta idea de cómo acaba aquí lo que sí sé es que yo volví de irlanda un verano y conocí a un hombre que con el que trabajé yo empecé trabajando de camarero con 16 años en una pizzería pues el dueño de esa pizzería y yo éramos muy amigos nos juntamos un día a tomar café después de dos años sin vernos y dijimos aquí falta una no sé que falta un montón de cosas de hostelería tal que se podrían aprovechar para el verano nos pusimos a buscar locales cogimos tres o cuatro teléfonos yo llamé a los tres o cuatro no con 16 años no no trabajé con él con 16 años pero esto fue en el verano de 2022 puedo preguntar qué edad tienes ahora lo digo un poco para situarnos 26 vale guay sí sí espérate que me he perdido vale nos pusimos a buscar locales yo llamé a tres o cuatro una mujer me alquiló uno y él había dejado la hostelería él había dejado la pizzería y tener una constructora entonces él iba a hacer la reforma del local iba a poner el know-how de todas las cosas iba a ser una pizzería en principio iba a poner el know-how de las pizzas y iba a hacer más la gestión y todo eso que es el know-how está diciendo cosas que no sé lo que son el know-how es pues el no sé hacer la masa los ingredientes vale el know-how de conocer vale 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 estaba pensando en lo estaba entendiendo como low-how de contando esto vale vale el know-how de conocimiento vale vale vamos que iba a ser el que el artesano de la pizza digamos iba a ser más el gestor y tal con el tema de derecho pues el tema de sl y todo el rollo vale cuentas y tal empieza a hacer la reforma él tenía más trabajos en otro en otras obras y esto era pues como un side project o sea un side project no es que no es escribir una newsletter que es hacer una puta obra o sea que necesitas cuatro tíos ahí para un cemento cinco o sea dejar otra obra que tiene mega side project no sé una polla en vinagre y entonces el tío empezó a retrasarse o sea teníamos que abrir en abril para semana santa no abrimos no abrimos en mayo no abrimos en junio no abrimos en julio hasta que un me dijo este local es una mierda aquí no se puede hacer nada y yo paso o sea yo no hago nada y dije vale pues me he quedado solo y dije me he quedado solo y qué cojonesa o sea o me echo para atrás y tiro a la basura un año y medio o tiro yo para adelante como pueda y acabo yo la reforma y ya veremos qué pasa la pizza descartado pienso otra cosa iba a hacer gofres que eso no requiere mucho no sé no requiere mucho ingredientes ni un tío o sea de hecho me fui a una fábrica de gofres y me aprendí a hacer gofres en una mañana en aquí en la anuncia al lado de calpe justo la fábrica está aquí al lado y al final decidí por hacer una freiduría a un bar vale acabé yo la reforma la pintura lijar la pared las luces me las hizo un amigo o sea me acabó de sellar el suelo el padre de un amigo o sea tienes que gitanear así o sea porque porque sí o sea para llevar algo para adelante tienes tienes que hacerlo así tienes que buscarte la vida y y tío te pusieron un puto muro en la cara tú no vas tú no vas a abrir esto me fumé semana santa me fumé verano aquí esto es un pueblo costero aquí en invierno te comen los mocos y abrí en noviembre el 23 de noviembre del año pasado de 2023 abrí no me comió tanto los mocos pero el verano ha sido jodido o sea el invierno ha sido jodido claro 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 ese es el proceso y bueno ni amigo ni socio ni nada todo tú no y sí y ya está y comentas que estáis tú y tu hermana puede ser no por lo que es mi hermana entrado en febrero porque estaba estudiando ha terminado y y se ha venido para acá se ha venido conmigo a vale 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 y eso vuelvo a trabajar con la familia nada está allá por la mañana a vale 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 y yo por la noche y los fines de semana pues los dos hacemos y os encargáis todos los dos de cocinar de atender de todo es que es tío es el negocio de hostelería más fácil es eso yo no digo que tengo un negocio de hostelería tengo un parque de golas es una freiduría vale definen el concepto de freiduría porque a lo mejor yo me estoy pensando yo estoy pensando en un bar de chiringuito aquí en la barcelona de tan barcelona yo mínimo son cuatro personas o eso no sale sabes entonces claro definir descríbeme un poco cómo es el sitio claro porque supongo que es lo que hacéis la freiduría tradicional pues tienes que cortar el pescado quitarle las espinas quitarle la cabeza a los boquerones quitarle las tripas enharinarlos hacer la masa de los calamares panel irán los en fin un follón yo lo primero que hice fue comprarme la máquina más sencilla del mundo o sea yo tengo una freidora que funciona con una pantalla que es como un móvil que tú le das minuto y medio los boquerones minuto y medio mete los boquerones tiene cuatro compartimentos arriba puedes colocar cuatro cosas diferentes ok y ella sola lo echa y lo saca y ese compartimento va girando pero eso existe estoy flipando existe vale una pasta pero ya me las ingenie yo como buen como buen joseador que dice antonio para pillarme la de segunda mano mucho más barata y tal y eso existe y esa es la máquina no tiene humos ni olores o sea no la típica freiduría que sale sol y de ahí echando pestes que tienes que echar a lavar la ropa y y tío va todo directo del congelador nevera adentro lo único que enharino yo son gambas boquerones y cazón en adobo que eso no viene enharinado todo demás sí o sea a ti te vienen los boquerones enharinados los boquerones no todo lo demás calamares chopitos todo eso va a ir o sea todo eso viene directo ya para freír croquetas o sea todo vale o sea todo lo que te viene ya tú lo compras a quien sea no y te viene o sea es ejecutar es meterlo a la freidora meter ponerlo en un cono o en un típico envase de cartón si fuera ya está vale 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 o sea que no es tan difícil o sea bueno es faena pero no es no es una persona que tenga que estar ahí en la sartén todo el día vigilando no sé que no sé cuánto no es como yo cuando me hago un arroz para vagos o sea y e inútiles o sea que lo que soy digo si esto lo sé llevar yo lo puede llevar cualquiera no necesitas un cocino que sepa cocina no necesitas nada puede venir cualquiera que ya trabajar o sea para llegar es pues incluso la hostia ya no veo tan difícil tener yo un bar algún día te lo digo no o sea si es de este tipo no pero claro el típico bar estamos acostumbrados al típico bar de abro a las 7 doy 20 cafés 20 cafés son veinticinco euros o sea es que doy comida doy cenas doy meriendas eso eso no o sea eso así es un modo de vida tío y hacéis comida y cena no comidas y cenas de 1 a 4 y de 8 a 11 y ahora ahora el cambio en horario de verano antes era de 12 a 4 y de 7 a 11 pero ahora que encojones cena a las 7 de día completamente y claro la gente ya alarga más el día por el cambio de hora no sí 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 es mi bar es un bar sencillo pues qué curioso qué curioso la verdad es que me estoy aprendiendo un montón de cosas y y ojo que no saque mis ahorros y me monte yo algo por aquí cerca y te pediré referencias de la máquina esa que me ha flipado un poquito yo creo que todo el mundo alguna vez ha querido montar algo de hostelería un bar un bar de copas con sus colegas las hamburguesas que ahora están yo creo el siguiente burbuja de hamburguesas 100% o sea el rollo la las hipotecas subprime y las puntocom porque ya no cabe una puta hamburguesa y además en españa smash burgers están en dos lados sí 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 la verdad que sí sí y y bueno lo que me llama la atención que la verdad es que no no lo había visto hasta ahora es aquí tengo varias preguntas no a priori yo te conozco y tú tienes tus dos newsletters una es la de maldito benito que es la tuya que hablas de emprendimiento así en general por decirlo de alguna manera lógicamente hablas mucho de tu bar porque es tu negocio pero luego que esto lo descubrí hace poco cuando empecemos a hablar para entrevista tienes una newsletter que es del bar para empezar el nombre del bar me que trefe me que trefe es que ya me encanta y como era me que trefe los flipados de la como era flipados del aceite hirviendo y eso es o sea eso está en un cartel o sea tú eso está en el en el mostrador calpe no es sí o sea yo voy por calpe y de repente me encuentro ahí y pone me que trefe flipados del aceite hirviendo en el mostrador de madera madera marrón arriba y el panel digamos lo que se ve desde la calle pone me que trefe flipados del aceite hirviendo que me da muchos problemas porque la gente se queda mirando y como que flipados del aceite hirviendo esto qué cojones es esto es un concepto de que dice alvaro sánchez de jugar al máximo de la inteligencia de la gente o sea tú tienes que no sé que creer que todo el mundo o sea que no dejarle las cosas a la gente súper mascaditas a ver si yo podría haber un poco de curiosidad no yo podría haber puesto freiduría no pero freiduría ya hay 300.000 pero flipados del aceite hirviendo pues con que igual vas hilando en ese momento no te das cuenta pero luego así igual en tu casa dices hostia aceite hirviendo hostia fritanga y dices qué cabrón tal no sé bueno quizá por lo que bueno puede ser no por lo que por lo que he intuido también está en una zona como que hay más bares no o sea si está o sea no está en primera línea está en a 50 metros de la playa vale en una perpendicular o sea lo bueno de eso es que tiene no tiene la misma afluencia de gente tiene un pelín menos pero el alquiler es diez veces más barato o sea claro 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 que el local es de alquiler no es no lo compraste ni nada tengo opción a compra en 2025 pero eso ya se verá ya se verá no vemos ya hemos medio año con el negocio vamos a ver cómo va y cuando es un poquillo es decir cómo es esto de tener una newsletter de una freiduría en este caso pues es complicado lo primero que tengo que decir es complicado tener un claro es como muy de nicho sí o sea debo decir no o sea yo hablo por mí en mi opinión a mí a priori a mí me viene alguien y me dice oye mira yo tengo una freiduría vendo boquerones y calamares y chopitos en narinaos y tengo una newsletter y lo primero que pienso es pues no me interesa sabes no sé a mí me interesa yo qué sé el desarrollo personal me interesa la música me interesa los podcast no a priori no me interesa pero es que luego la leo y me y claro y al final te das cuenta y pasa con todos los nichos no que que lo importante es por un lado el tema pues claro es importante porque es lo central pero es luego el cómo lo cuentas no antes me has explicado que cuando te cuando te encontraste con chus era la del tren vale que luego le dijiste oye qué tengo que hacer para que me menciones y tal hago algún bonus para tu para tus cursos para no sé qué tal es decir claro tú siendo abogado teniendo un bar a nivel de redacción de pues esto de copywriting o de marketing y tal o sea tú que has estudiado o todo ese auto autodidacta has hecho cursos lo digo porque claro yo leo tus newsletters y me enganchan muchísimo más que gente que bueno que se dedica que es copywriter que se dedica a redactar y tal que no digo que lo hagan mal pero como que me llama más la atención la tuya quizá también tiras mucho de humor y un poquito es el rollo que a mí también me mola pero me gustan mucho no y y no te sé decir si me maldito benito o la newsletter de m que trefe que es directamente la de la friuduría porque explicas cosas como el otro día ostia ahora me mezclará no sé en cuál explicaste esto lo de lo de la historia de la máquina de coca-cola sabes de que todo el mundo no esa fue la mía así explica explica un poco la historia pero bueno antes explica lo de la newsletter que te he hecho aquí varias preguntas pero me gustaría hablar de la máquina coca-cola porque me parece muy curioso también pues a ver para escribir bien lo primero que tienes que hacer es escribir mucho y muy mal que es lo que iba haciendo prácticamente toda la vida y bueno esto es la universidad igual me tiraba la biblioteca seis horas y los primeros años estudiaba una y media y el resto me tiraba leyendo periódicos leyendo libros en fin procrastinando estudiar leyendo otras cosas pero no estudiando y sí que me he formado o sea me he formado los típicos ya no lo voy a repetir porque porque los conocemos todos y y tío el newsletter del bar es es complicado porque es nicho es local o sea tienes un público muy pequeño digamos ahora mismo tengo 270 suscriptores ahí lo lanzas promociones como para la gente que va al bar no eso lo hice al principio que hacía pues de martes a jueves para fomentar el consumo pues yo que sé combo de jarra de cerveza y media ración de boquerones igual dos euros más parato que si te lo pedías por separado otro día normal o así y tenías que enseñar una foto que yo te mandaba por el email oye soy soy un flipado del aceite hirviendo yo lo llamé el club no porque te pillas esas tienes esas ventajas o una contraseña en la post data a veces he puesto gilipolleces y la gente ha venido y lo ha hecho o sea una vez para llevarte una ración de gambas y tal tienes que decir gambas chunga unga unga y vino tres y me lo dijeron y dije no puede ser o sea no pensé que me esté siguiendo el rollo de estas gilipolleces pero sí luego me di cuenta de que era muy ineficiente hacia email diario o sea email diario estuve a lo mejor tres meses haciendo email diario era muy ineficiente hacer email diario para 270 personas en enero febrero diciembre que es un mes unos meses donde la gente no no consume mucho no sale porque hace mal tiempo llueve tal aparte la cuesta de enero aparte bueno en fin y y ahora lo estoy retomando o sea quiero porque tengo que estar o sea yo tengo que ser top of mind de croquetas pescaíto cerveza fría barata buen sitio enfrente de la playa todo el año o sea top of mind del de aquí del pueblo digo ya que tu hermana imagino que está al tanto de todas estas movidas no porque me imagino tu hermana a las dos del mediodía le viene un tío y le dice gambas chunga unga unga y tu hermana de pensar arroba policía sabes mi hermana y no estaba ahí no estaba pero pero sí ella ella está está pendiente de todo eso y y bueno la historia de coca cola coca cola tú en un bar tienes que tener refrescos sí o sí entonces tiene dos opciones coca cola que tiene el 99% del mercado o pepsi que tiene pues el resto pepsi vale creo que cada pepsi vale menos de la mitad que una coca cola entonces coca cola hace lo que le sale los cojones como es number one y tiene todo el mercado copado estos son mis precios si te gustan y bien y si no te jodes te vas a pepsi entonces una coca cola cuesta 90 entre 80 y 90 céntimos una de las el botellín de cristal grande de los grandes tanto guau estos de mierda que a veces te pone y te cobran hasta los 50 pero si en el super una lata vale 50 céntimos eso la lata pero el botellín vale eso entonces yo ya he pensado en pasarme a lata sobre todo para el verano por para dar para llevar para la playa y tal aparte de que es llevar cristales para arriba para abajo las cajas es un por culo es mucho más cómodo y mucho más barato entonces yo llamé al comercial de coca cola para decirle oye vamos me quiero poner la bagging box que es la máquina de refrescos que hay en el burguetín que te echas hasta el infinito sí 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 porque eso viene en una caja que es sirope no es coca cola es sirope entonces eso lo juntas con una máquina que fabrica soda o sea de gas entonces la propia máquina junta el sirope con el soda y te sale la coca cola el spray la fanta lo que tú quieras y creo que te cuesta la coca cola menos de la mitad es mucho más barato y tu rentabilidad aumenta pues bastante el de coca cola me dijo mis cojones 33 entonces dije vale y llamé al de pepsi pero porque no tienen esas máquinas o porque para ellos no les es rentable y porque necesitan proveer al distribuidor de toda la máquina el sirope y tal igual para una máquina solo pues no eres no les renta vamos a un local que le pide un local que le piden cinco máquinas sí no pero uno no a ellos le renta el cristal ni las latas siquiera o sea yo las latas las compro al mismo precio que está en el supermercado porque no ese es el precio y llamé al de pepsi me dijo vale sin problema donde la quieres poner a ello hay dice vale pues te voy a dar de alta tal y te mando al mecánico y estoy esperando que venga el mecánico para hacer eso y me la pela pepsi o coca cola tú no vas a un sitio y dices a ver coca cola pues en la marca está está ya en el top of mind de todo el mundo pero la texista buena igual tío no sé o sea yo debo decir que yo soy más de coca cola si voy a algún sitio y no hay coca cola pues me pide una bepsi debo decir que no no suelo beber bebidas con gas desde hace bastante tiempo pero a mí me da rabia por ejemplo a veces cuando dices que quieren tomar pues esto no se hay una coca cola y te traen una pepsi sin avisar sabes o una fanta de naranja y te traen un cash dices a ver no he pedido esto sabes hay a veces que me han dicho no mira no no tenemos coca cola y en ese momento me lo he pensado y le he dicho me pones un agua sabes o sea pero bueno a lo mejor te sigue saliendo rentable no pero me parece curioso no si tú haces te voy a hacer una encuesta en linkedin un día de estos de coca cola o pepsi y yo creo que va a ser el tema a lo mejor lo he hecho el 100% coca cola pero pero es decir no como como empresario de la fritanga no piensas en en estas cosas de decir hostia a lo mejor si empiezo a vender pepsi hay gente como que no le va a molar tanto bueno al final la gente está por lo que por lo por lo otro no por la bebida no también puede ser pero yo a todos los sitios que he ido que he pedido coca cola y me han dicho chicos no hay coca cola y pepsi yo he dicho yo he dicho sin problema y casi y no he visto a nadie decir que me levanto y me voy o pido agua con gas ya tampoco tampoco te vas a enfadar y vas a insultar al camarero pero aparte otra tienes la máquina o sea das la opción de entregar la coca cola se apagas la coca cola pues un poco más cara pero la tienes ilimitada eso sólo tiene burguín por la zona entonces la gente dice hostia vamos aquí que tenemos coca cola ilimitada sí me da igual que sea pepsi o lo que sea igual es hasta un activo no un reclamo lo de tener la máquina con recarga ilimitada y tal que sea pepsi o no pues sí bueno y cuando lo tengas ya lo puedes empezar a promocionar o la gente se lo irá comentando hoy está este bar el único de la zona que tiene la recarga ilimitada y tal y cual no hostia puede estar igual tío que tú vas a la máquina del burguín dice todo esto no es una buena tía esta huella exacto aguachirri esa es la estrategia digamos está el viejo truco de echarle poco hielo para que luego no se agua de tanto el hielo también va ahí limitado o sea que eso ya la gente como las pocas veces que he ido al burger king siempre mi novia siempre me dice pone poco hielo porque si no queda como muy aguado y yo he pensado si es agua es aguachirri igualmente pero bueno pero está guay porque normalmente te pides una no porque para no gastar más pero a lo mejor te tomas tres con la tontería sabes y a lo mejor a ti como empresario te sigue saliendo igual o más rentable incluso sabes o sea que y sobre todo el curioso voy a volver un poco al newsletter si el tema de los bares es quiero el negocio en el que la relación cliente empresario tiene tiene mucha importancia porque al final los bares tú vas siempre al mismo bar porque conoces al dueño llevas viendo 30 años 20 lo que sea te cae bien había mucha gente que ha venido y me ha dicho mira pasamos por la puerta somos de madrid tenemos aquí un piso pasamos por la puerta nos llamó la atención el sitio te busqué en instagram en tiktok en en la web la leí me he suscrito al newsletter tal más convencido sea para venir solo solo por ese por el contenido digamos el tono la forma de explicarlo el que escribas cada tres o sea tres veces a la semana contando movidas de tu bar que ha venido uno te ha dicho no sé qué el otro te ha dicho no sé cuántos el bar hasta muchas veces forma parte de no sé de nuestras vidas tío como a gente mayor ir a la iglesia pues va a salvar tío a echarte la caña a ver el fútbol o lo que sea no 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 total y y se crea una relación muy guapa con la con la audiencia si tú estás con ellos en contacto o sea pues frecuentemente en cualquier negocio pero en el bar o sea vamos a este que este es el gilipollas que manda los emails graciosos porque las croquetas entonces que más quieren no porque claro yo me para pensar no yo ahora ya te digo no salgo tanto pero sí que me acuerdo no de después de cuando era joven y salía cada fin de semana y tal y cual no como que iba por épocas no que siempre íbamos al mismo bar me acuerdo me acuerdo un bar que iba yo pues esto entre entre 17 24 25 años que se llamaba rock and birras estaba en el barrio de gracia en barcelona y y bueno era un bar como muy curioso que era bastante pequeño así tipo tubo no tenía la barra entonces toda la pared era así y el techo del bar de hueveras muchas hueveras un poco para aislar no no se gastan no se querrían gastar en un aislamiento profesional por lo que sea y el tío que llevaba el bar eran dos hermanos y no sé si la novia la mujer de uno eran cuando creo que eran conductores de metro barcelona pero bueno fines de semana el tío tenía y su negocio y le molaba y era súper guay no y como que íbamos cada fin de y era como que también hacían hamburguesas y entonces como que ya íbamos cenamos y ya nos quedábamos ahí no toda la noche hasta las tres y pico que cerraba y a veces lo típico que cerraba la persiana y tú te quedabas ahí un rato más con ellos no y me acuerdo que cuando llegó un momento que cerró el bar no porque en barcelona pues bueno subieron muchos los alquileres y tal y pues ya cerraron y me acuerdo que que nos dio un montón de pena tío porque era como nuestro bar no aquí en españa hay como mucho el concepto de es mi bar sabes de es mi bar al que voy siempre mi bar en el que me junto con mis amigos es el bar al que voy todos los sábados a cenar o lo que sea no creo que con pocos con pocos comercios no locales se da este tipo de pertenencia es decir es mi tal que no es tuyo es tuyo en este caso no pero pero no es como yo no yo no voy a la ferretería de abajo de mi casa aunque siempre vaya a la misma yo no digo es mi ferretería sabes pero si es un bar al que voy cada fin de digo es mi bar no es como la gente que dice mi equipo de fútbol no no es tuyo pero es el que tú sigues es el que eres fiel con los bares para pasa un poco eso no no sé si a ti te das cuenta de eso ahora con el tiempo que llevas es que los bares o sea me refiero a lo mejor hay gente que vas más recurrente que vamos a menudo a mí me dicen mis amigos me dicen has tenido que venir tú a montar un bar para que este sea el lugar de reunión porque nunca hemos tenido nosotros ese sitio que digas quedamos aquí este punto de encuentro de encuentro y ahora los tengo todos los fines de semana para el aperitivo los vienes para cenar hace tiempo que no nos vemos vamos a me que trece es que tú los bares ha reído ha llorado ha bebido ha vomitado hay algunos hasta que han hasta follado o sea en el mío no porque es muy pequeño y creo que será muy incómodo pero pero sí 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 yo creo que es lo que decía que españa es un país de bares hay 300 mil bares en españa y justo esto lo hablaba con fran lledo esto ya es no sé si el giro que tiene que dar maldito benito como proyecto maldito benito es mi proyecto vital más grande que el que voy a tener nunca o sea porque eso lo voy a hacer hasta que me muera o sea yo escribiré hasta que el día que me muera no sé hasta dónde va a llegar eso por eso lo de ser el newsletter más grande emprendimiento del mundo aunque ahora la tiene el geoyer que tiene más de 100 mil personas ahí pero pero es que lleva estar toda la vida haciendo el límite no sé dónde está y esto me dijo fran lledo y me dice tío si tú te posicionas como el tío que lleva bares marcas de hostelería gestiona bares teniendo en cuenta que el capullo que se queda en paro que capitaliza el paro y tal le da por montarse un bar teniendo en cuenta que españa es el país con más bares del mundo y que todos esos que se montan el bar cada vez van a ser más jóvenes y van a estar más digitalizados que si newsletter internet youtube y tal pues pues ahí lo tienes yo creo que sí yo creo que puedes marcar un precedente no 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 total 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 es decir yo sí que es verdad que a lo mejor sí que sigo bueno no sé si llamarlo newsletter no pero el típico boletín al que te suscribes de alguna cadena no de pues yo que sé el timesburg no sé si hay por ahí por donde vives tú ahí timesburg estoy en varios burguer son lamentables o sea las nubletes que mandan son la típica foto con el promoción sí 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 claro lo tuyo es más personal y hace que la gente pues te empatice más contigo con tu negocio no sé a mí me parece súper interesante pero oye antes de antes de empezar a grabar el podcast en sí me estabas contando que también tienes un podcast que tienes más cosas y de esto no sé nada te he dicho mira no me cuentes nada cuéntamelo luego vale sí 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 háblanos un poquito de otros proyectos que tienes en mente pues siempre he tenido la espinita o sobre la mesa vaya siempre he tenido la espinita clavada de youtube me parece la hostia youtube pero nunca ha sido ni he tenido no sé no he tenido la idea de crear un contenido digamos como soy tan no sé matado y disperso pues no sé si algunas veces me da por hablar de una cosa otra te otra pero ahora empezó un podcast de se llama maldita hostelería o sea yo todo lo que todo lo que haga a partir de ahora ser maldita o maldito x vale yo yo soy ninja y tú eres maldito si me meto a copy haré maldito copy o si hago email marketing malditos emails o algo así ahora como 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 marca me parece cojonudo la verdad y no sé por qué surgió el nombre supongo que por la rima que me mola y la prefería benito camela o sea que dije bueno la gente se acordaría más y como has dicho que se llama canal de youtube que me lo apunto aquí maldito benito solo que tengo un podcast vale 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 directamente que tengo la pestaña de podcast ahí maldita hostelería llevo tres episodios bueno he subido dos tengo que subir el tercero esta semana es uno semanal y hay entrevistas hosteleros de pues no sé con cierta trayectoria con conceptos que me molan y que me expliquen un poco lo que hacen como han llegado a esa idea de gestionar así su negocio su concepto y pues eso los problemas que tienen la rentabilidad de lo que hacen y todo eso y lo hecho porque soy un mamón y quiero aprender de todos ellos y si alguien más aprende el podcast va de entrevistas a otra peña vale vale me mola y yo también tengo varias series pendientes en youtube por ejemplo estoy haciendo una que sólo he hecho un vídeo pero tengo un montón más pendientes lo que pasa que no puedo hacer tantas cosas ya al final petón y menos con un bar la verdad tengo una serie que es destripando a emprendedores de éxito empresarios de éxito el primer vídeo es destripando a e oyer porque creo que coño todos los que han tenido éxito y ganan pasta y pues están en la cúspide creo que se puede aprender un cojón de ellos y es lo que intento sacar de en esos vídeos lo que tienes que hacer lo que les puedes copiar y lo que creo que deberían mejorar para que no le pase al a la audiencia al oyente al al visualizador o como cojones se llame al que lo ve sí al espectador yo gente no hay o geles aquí varias varias pegas digamos en el vídeo lo cuenta no voy a contar ahí lo cuento no ponemos enlace que lo vea la gente a mí un geoyer me mola mucho y de hecho esto es un genio tíos yo creo que es de más está un nivel por encima nivel intelectual o sea estoy en la newsletter de él en la de la de emprende pro que mandan cada semana con los reportes súper completos de tal que bueno que entiendo no sólo él que tiene un equipo no pero me gusta mucho como comunica me gusta mucho como explica las cosas los puntos de vista que tiene o sea que luego 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 me ver el vídeo este de hecho ahora que me lo estás diciendo como que me suena ahora me suena de algo de destripando a un geoyer o algo así no si subí a lo mejor lo promocioné en el newsletter quizá por eso a lo mejor lo vi en la newsletter pero en ese momento no vi el vídeo y se me quedó ahí se me quedó ahí pendiente guay pues pues bueno pues maldito benito en youtube maldita hostelería en podcast me imagino que se podrá encontrar en spotify apple podcast y todos estos no vale vale está distribuido por ahí igualmente cuando publique esto esto se publicará primero para la gente el dojo bip y luego a lo mejor de aquí unas semanas ya lo publicó la semana que viene ya veré lo publicó para todo el mundo dejar en los enlaces también por allí y ven y me da pues te quería preguntar una cosa también claro o sea tienes tienes la newsletter te hablo ya de cosas digitales tienes tu bar lo principal no todo gira en torno a eso casi pero claro tienes el canal de youtube tienes el podcast la newsletter vale cómo promocionas todo esto no o sea cómo consigues suscriptores cómo consigues para youtube para la newsletter o sea creas contenido en linkedin en instagram cuál es la estrategia que sigues pues te digo las dos o sea sobre las dos newsletters para para el bar lo que estaba haciendo hasta ahora bueno al principio antes de abrirse anuncios en anuncios de vale vale en meta justamente de la apertura ahí conseguí pues 200 suscriptores o sea pues grueso digamos y y ahora lo que estoy o sea lo que estoy haciendo es crear contenido en instagram pues reels ahora voy a empezar abril es el mes no sé cuándo subirás esto pero abril es el mes del cuñado en mequetrefe entonces yo todos los días subo un reel con una frase cuñadil o sea las típicas frases de cuñado de bar que tanto nos gustan y tanto nos alegran la vida aunque sean lamentables eso no has dicho real vale si subo una al día bueno y tito también se las dos pero sales tú hablando soy yo instagram soy yo o sea el bar no es no es el mejor negocio para potenciar una marca personal de momento vamos a ver qué pasa yo aquí es aquí hacemos cosas y luego ya sacamos conclusiones y estos reels que sale esto hablando con frases cuñadiles y tal te grabas en el bar si me grabo yo con el foco este que te enseñaba antes el pequeño foco y un iphone 8 plus de hace 20 años y un micrófono bluetooth pero yo lo apoyo así en el jamón para que no se caiga tal es un desastre pero es decir cuando estás tú solo o cuando hay clientes no no estoy yo solo voy una hora antes y lo grabo pues con clientes he pensado hacer alguna locura rollo yo creo que estaría en el baño no sé yo creo que estaría guay hostia estos reels grabarlos también con con clientes y tal yo creo que le puede dar mucho juego y que le puede dar mucha más credibilidad a tu negocio a lo que haces no entiendo que a lo mejor a priori puede dar un poco de vergüenza no porque porque bueno porque estás con estás trabajando no al fin y al cabo pero no sé que a lo mejor tardas te lo preparas obviamente a lo mejor tardas un minuto en grabarlo no o dos pero luego está guay porque además creo que luego la gente como saldrán en el reel que también lo van a compartir no claro 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 y incluso tú le puedes antes de publicar le puedes decir a gente dime tu insta tampoco me les mencionas no te cuesta nada y la gente luego lo va a compartir y a lo mejor la gente te viene al bar porque le mola y le molaría salir en un vídeo tuyo sabes no sé son historias está muy buena idea y lo voy a hacer seguro son cosas que son cosas que se me ocurren pero o yo que sé o se me ocurre yo te lanzo ideas sea lo loco o sea o se me ocurre yo que sé que puedas tener un trípode con un arito ahí en el bar y quien quiera decir una frase cuñadil no de típica frase bar que se grabe y que la diga y tú lo subes al instagram del bar sabes y publicidad gratis o yo que sé ese es el user generated content tío esto está muy de moda ahora que las marcas básicamente están haciendo eso pero a gente que son sus clientes y se graban y joder no es la típica la marca haciendo vídeos y es la o sea eso es prueba social también o sea que sí de hecho que animo a mi hermana tiene dos o tres aros de eso le voy a robar uno y ya está te animo a probarlo a dejar el arito ahí que la peña se grabe lo que sea o o yo que sé o decir mira así si te grabas no sé qué te regalan una croqueta yo que sé lo que sea una ronda si dices una frase cuñadil aquí sí 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 o la o la frase cuñadil que más likes tenga esta semana ha ganado cerveza yo que sé me invento ahora me ahora estás pensando joder me me va a arruinar este regalar croqueta cerveza de todo pero se puede hacer algo se puede hacer algo pues me estás haciendo ver que 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 tiene un bar o sea tiene miga y que pero que puede ser divertido también a nivel de generar contenido puede estar guay yo por ejemplo tengo unos antiguos compañeros de trabajo que dejaron la empresa porque se montan muy gracioso porque son gemelos y han montado aquí creo que es en granullers que es un pueblo aquí cerca de barcelona y han montado un sitio de hamburguesas como hablas hamburguesas que están muy de moda pues han montado un sitio de hamburguesas y bueno pues ampliar local han reformado se llama twin bros son gemelos y lo han hecho así muy muy estética retro y tal y cual y ellos van subiendo a instagram pues fotos y vídeos y tal pero muy marketing ya no todo no de momento o sea pues las hamburguesas y con planos chulos no sé qué tal pero no lo que tú dices no user generated content no además es contenido que a lo mejor a lo mejor alguien va y sube la foto de la hamburguesa seguramente yo me saben mal porque todavía no he ido les he dicho que iría perdona chicos si me escucháis pero pero me parece como un bastante más original no lo que lo que estamos proponiendo aquí yo todavía no he hecho publicidad o sea de la potente pero no va a ser nada ni buena cámara buenos vídeos que se vea la croqueta que parece una masterpiece la mona lisa creo que va todo o sea va todo por el por el opuesto o sea cutre feo eso user generated content o sea está todo demasiado enfocado en mira que hamburguesa es espectacular tal en 4k 1080 es que sinceramente el mundo del marketing para algo que no sea marketing es todo campo tío o sea hay mil cosas para hacer mil ideas mil ángulos mil formatos o sea es todo es todo campo está está todo por hacer y por eso y que te puedes inventar lo que te dé la gana o sea nadie te puede decir nada lo que quieras el otro día vi ahora estoy viendo como reels muy 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 rocambolescos para promocionar sitios no y el otro día vi uno de me saltó uno de una creo que era pues también una hamburguesería o algo así rollo muy preparado todo pero que estando preparado lo veías y hacía mucha gracia porque bueno estaba bien grabado buena cámara y tal pero como muy con el móvil todo no y era como hay gente fuera del local no entonces el tío del local sale corriendo y les tira agua les tira un vaso de agua entonces la gente vienen a por él para pegarle y el tío cierra la puerta del bar y la gente aporreando el cristal y el tío y el entonces sale el tío y se pone a decir que bueno como veis hay gente aquí ya esperando para que abramos para probar nuestras patatas no sé qué no sé cuánto sabes y los que estaban aporreando el cristal se estaban hasta riendo porque eran colegas suyos pero me pareció como wow tío es que es buenísimo como que al principio piensas que esto tiene que ser mentira luego te das cuenta de que realmente es mentira que lo estás haciendo para esto pero es que me está haciendo gracia sabes entonces hostia no sé estoy cada vez viendo como más anuncios pero de estos que te salen rollo publicidad como súper originales tío no el típico anuncio de ven a nuestro bar digo bar porque es tu tema no pero no lo típico de ven a nuestro bar que tenemos oferta esta semana dos por cuatro vale sino o sea cosas originales no hace poco también vi uno que salía como como un camión no y debajo del camión se ve de una furgoneta y debajo de furgoneta se ven con los pies de alguien en plan que de que lo habían atropellado y empiezas a enfocar la cámara como como que van a enfocar a quien han atropellado y de debajo de la camioneta sale un tío con un pastel y diciendo bueno prueba nuestros mejores pasteles que no sé qué no sé cuánto tío o sea no has visto ese si no lo he visto pero hay otro que ¿qué partes? hay un y el de las ambulanzas en una ambulancia o sea en una camilla vale el tío o sea la camilla vuelca o sea lo tiran al suelo el tío empieza a rodar y luego o sea cambia justo el vídeo y sale el dueño de un bar rodando por el suelo diciendo ven a probar nuestros nachos como estos vídeos que sale la peña como peña que se cae y luego salen los de dragmaster race ahí bailando y tal ¿no? sí sí hostia que bueno solo con ese gancho ya puedes marcarte un viral muy guapo claro 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 es que es total luego vi uno es el de ahí ahora que estoy yo manejando vi uno que me petó la cabeza esto ya no sé cómo lo puedes relacionar tú sale un tío a la una furgoneta y dice te estás separando no como era era en plan de te estás divorciando y no sabes cómo solucionar tu problema de pareja y dice nosotros tampoco dice pero te ayudamos con la mudanza somos la mudanza no sé qué no sé cuánto buah tío o sea genial porque son vídeos que a lo mejor te interesa el servicio que ofrecen pero a lo mejor no pero como hace gracia lo compartes ¿sabes? y al final la gente se queda contigo ¿no? pero bueno pero es eso bueno tío muchas cosas que pueden salir no hay otra no hay otra y ahora estoy en eso en aumentar la base de seguidores en Instagram que está claro o sea que esa no puede ser la base de un negocio pero lo que hago es a través de historias a través de otro contenido pues arrastrar a esos seguidores al newsletter sí mediante enlaces a a la al cajetín de suscripción y todo eso entonces necesito aumentar ese embudo por arriba digamos para ir metiéndolos porque si no es muy difícil estuve como un mes haciéndolo y ya no entraba nadie o sea no ya no se suscribía nadie a través de historias entonces dije vale a estos seguidores ya están todos todos los que tienen que estar suscritos están suscritos tengo que aumentar eso y al final vamos a ver qué pasa luego luego miraré te pediré que me pases el Instagram y tal que no tengo controlado porque bueno es mequetrefe gram como Instagram pero mequetrefe gram mequetrefe gram mequetrefe gram vale y en YouTube si pongo maldito Benito pues ya me saldrá supongo ¿no? sí y el podcast si pongo maldita estolería me tiene que salir también vale guay si luego lo busco si no encuentro te aviso y tal vale pero pero sí sí pues están saliendo aquí cosas interesantes te han salido han salido me he dejado el tema de de mi newsletter cuenta cuenta que lo que hago para captar suscriptores ahí he estado haciendo menciones cruzadas una semanal voy a parar de hacerlas seguramente porque igual estoy quemando mucho a la audiencia y tampoco quiero que mi newsletter sea un escaparate de otras newsletters aparecer en estos podcasts es otra forma de captar suscriptores si estás viendo esto maldito Benito.com ahí te apuntas y YouTube y contenido en LinkedIn e Instagram no estoy haciendo nada o sea no estoy haciendo nada y sobre todo hay algo bueno que es Substack que tiene una red interna muy buena que no sé cómo cojones lo harán si los suscriptores que se suscriben son buenos lo hacen a propósito lo hacen sin querer pero pero vas creciendo así orgánicamente sin hacer prácticamente nada sí yo me estoy encontrando con Substack como no el problema esto lo hablaba hay un podcast que se llama haciendo cosas de dos chavales también que hablan de estos temas y comentaban y cuando lo dijeron fui yo a mirarlo y es que es verdad que en Substack tú puedes suscribirte a la newsletter o puedes seguir la newsletter o sea funciona como una especie de red social tú puedes seguir una newsletter y si hay una nueva pues bueno pues te llega la notificación entras en la aplicación y ves como si fuera un blog ¿no? entonces me doy cuenta que ahora tengo como 840 personas que me siguen pero suscritas a lo mejor son 820 ¿sabes? o sea hay como empieza a ver en Substack ese problema entre comillas de que hay gente que te sigue pero no te suscribe entonces no le llega el mail tienen ya que ir a la aplicación a verlo pero bueno al final sí que es verdad que el sistema de recomendaciones está guay al final funciona así ¿no? cuando tú creas una newsletter pues te da la opción de suscribirte a varias porque te salen recomendados y simplemente es darle seguir pum entonces ya como que te siguen o se suscriben ¿no? pero yo creo que es importante lo que tú dices de llevar a la gente a tu lista porque al final es lo único que podemos controlar casi 100% por no decir 100% porque bueno Substack también se puede ir a la mierda pero al menos puedes hacer un backup de todos tus de todos los emails de la gente que tienes dentro y y sí que es verdad ¿no? pues hay mucha gente que le mete caña a Linkedin a Instagram y tal pero yo creo que al final donde fidelizas más o al menos lo que yo me doy cuenta es en la newsletter es donde más la gente confía en ti te hace caso y te sigue más a diario porque bueno te estás colando ahí en su bandeja de entrada tú subes algo a Linkedin subes algo a Instagram bueno pues puede que lo vea pero puede que no también Linkedin y a buen Instagram ¿eh? a veces me salen publicaciones de gente de hace una semana ¿no? y dices pues qué mierda porque a lo mejor el mail que he publicado hoy quiero que lo vean hoy porque es algo una oferta que lanzo hoy o lo que sea ¿no? pero pero también puede pasar como me pasó a mí hace unas semanas pues que me banearon la cuenta de Linkedin porque acepté a mucha gente se pensaban que era un bot y durante tres días no podía usar la cuenta no podía entrar en mi Linkedin ¿no? entonces ahí pensé hostia qué putada ¿no? porque si todo mi negocio ¿no? o todo mi proyecto dependiera solo de esto iríamos mal por eso yo creo que la newsletter aunque es más fácil conseguir seguidores en Instagram o es más fácil conseguir seguidores en Linkedin porque simplemente las seguir y ya está creo que vale mucho más alguien que se mete en tu newsletter o sea que sí 100% Linkedin nunca me ha gustado yo creo que he intentado cogerle el truquillo tres o cuatro veces me lo he borrado tres o cuatro veces por el tema de la universidad de hecho hostia muchas gracias a 30.000 profesores y a mis compañeros porque he aprendido un montón y no sé qué qué pereza o sea qué pereza pero yo creo que estoy pillando un poco el truquillo y tú lo estás haciendo muy bien o sea me mola mucho lo que haces ahí gracias yo creo que el tema es ese cópiame lo que quieras yo creo que el tema es ese de que el Linkedin hasta hace relativamente poco hasta hace dos, tres, cuatro años la gente lo usaba solo para eso cosas del trabajo gracias se acabó estos estudios actualizo mi currículum un poco más y ahora se está empezando a utilizar más desde hace un tiempo pero como que la gente se está empezando a dar cuenta de que puede ser un lugar en el que tú puedas crear contenido de hecho Linkedin está empezando a probar yo creo que no lo tengo habilitado todavía Linkedin está empezando a probar las historias rollo historias TikTok ¿sabes? o sea porque se dan cuenta de que bueno de que puede ser ellos mismos se dan cuenta de que puede ser un lugar en el que la gente venga a crear contenido lo que pasa y a mí con Linkedin la sensación que me da es que bueno como es un sitio más profesional porque toda la vida ha sido la red social profesional como que a la hora de hablar de tus temas pues la gente te va a hacer más caso y vas a tener un poquito más de autoridad porque es una red profesional pero bueno de esto podríamos hablar largo y tendido en otro momento a mí me parece la hostia de Linkedin el tema de por lo único por lo que estaría ahí es por el tema que tú puedes elegir a un tío que trabaja en una multinacional de tantos empleados que tiene este puesto que factura esto o sea es una locura eso es un filtro brutal como usuario normal puede y ya si tienes yo ahora no lo tengo pero si tienes el premium que ya puedes hacer unos filtrajes de la hostia y para conseguir clientes y tal depende a lo que te dediques te puede ir muy bien o sea a lo mejor en tu nicho de conseguir clientela para tu bar a lo mejor no se me ocurre la manera de como filtrar bueno si podrías filtrar gente que vive en Calpe y empezar a conectar con ellos y simplemente pues para que te conozcan me lo imagino invento pero si si es que te deja filtrar y es de las pocas redes sociales en las que te deja hacer eso en Instagram no te deja hacer eso en TikTok tú no puedes filtrar si te puedes poner una publicidad y orientarte a la gente que vive en una zona pero en LinkedIn también puedes hacer publicidad pero es que directamente puedes ir a conectar con gente de tal sitio y eso a mí me parece un puntazo máximo o sea es que es para mí es la clave de LinkedIn o sea que te puedas dirigir realmente a quien te dé la gana luego obviamente pues obviamente pues tú puedes poner tu perfil lo que te dé la gana tú puedes poner que ha sido CEO de Microsoft si te dé la gana pero claro no te van a creer ¿sabes? o sea también hay un punto ahí en el que gente que es cajera de supermercado y pone Global Cashier of Marketing Solutions de Wonderful no sé qué y dices tío que que es cajero ¿sabes? pero se ponen así como nombres guays ¿no? luego a veces son las propias empresas en las que ponen estos nombres un poco locos y otras con una empresa americana y también a veces algunas posiciones son un poco así raras pero bueno bueno podemos hablar otro día de esto si quieres vamos a ir despidiendo el podcast llevamos ya una horita y pico o más o menos una hora tío Benin muchas gracias por haberte pasado por haberte autoinvitado estoy súper contento de haber tenido esta charla contigo creo que nos has abierto la mente con algunas cosas creo que ahora ahora yo creo que cuando la gente termina de escuchar esto le va a entrar ganas de ir a un bar a tomar algo yo espero algún día poder ir a Mequetrefe a tomarme ahí algo excursión joder de creadores sí 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 supongo hostia estaría guapo ¿no? ¿sabes lo que estaría guapo? un autobús excursión de creadores y creamos allí 10 o 20 virales entre todos tío oye ojo vamos a hablarlo vamos a hablarlo vamos a hablarlo vamos a hablarlo en verano hostia en verano me voy a menor que las 3 semanas joder hay que buscar un puente en verano no cabrón que yo en verano no puedo ni respirar del curro que tengo allí seguramente pero la gente hombre no le pidas ir en diciembre al bar tío de la cita la gente tiene que ir en verano no me jodas bueno cuando se pueda pero algo hay que hacer algo hay que hacer algo hay que hacer tío bueno pues muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando dejaremos los enlaces en la descripción de este episodio tanto en el dojo VIP lo pondré cuando también cuando lo suba a youtube y cuando lo suba a la plataforma de podcast pero bueno de momento eso malditobenito.com y la web del bar como era mequetrefeweb.com mequetrefeweb.com hostia esto es muy de los 2000 mequetrefeweb.com puede venir muchas gracias ah vale 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 lo tenía empillado has de negociar has de ver quien tiene ese dominio cuando registre la marca ya me pongo en marcha y pillarlo pues nada si quieres añadir algo es tu momento nada tío ha sido un placer y de verdad me lo he pasado muy bien me han dado ideas para 3 o 4 virales que haré seguramente y eso malditobenito.com ahí te suscribes y pues lees un poco mis movidas y tengo pendiente la edición de marzo semana santa de las finanzas al desnudo de mequetrefe donde cuento porcentajes facturación margen de beneficio es verdad mira no hemos hablado de esto pero también me gusta que vas hablando todo lo que has ganado lo que has facturado lo que has gastado tal y cual está muy bien pues gente ya lo sabéis suscribiros y nada y muchas gracias por estar aquí nos vemos en el dojo hasta la próxima nos vemos en el dojo Gracias por ver el video.